Producciones El Pollo presenta... Él es tomate, y ella zanahoria, tomate y zanahoria, zanahoria y tomate. Ella es zanahoria, y él es un tomate, zanahoria y tomate, tomate y zanahoria. Tomate y zanahoria. Verdura o fruta. Eh, eh, oye, zanahoria, zanahoria, ¿sabes qué? ¿Qué? Hay quien piensa que soy una verdura, pero en realidad soy una fruta. ¿Ah? ¿Y, y tú? ¿Y tú qué eres? ¡Yo soy una zanahoria!